La palabra el diputado Facundo Suárez. Gracias, señor presidente. No es habitual que nos dirijamos a nosotros mismos. En general, cuando venimos a una sesión de este Congreso, venimos con posiciones tomadas, venimos con acuerdos políticos de bloque y de alguna forma sabemos cuál va a ser el resultado con anticipación. Esta oportunidad es distinta. En esta oportunidad nos están observando miles de personas en la calle. Ha habido una tremenda atención de la opinión pública acerca de este debate y este proceso de decisiones de la Cámara de Diputados. Sin embargo, me parece que la experiencia indica y me invito a que esta reflexión sea para mis propios pares. Porque se está dando un proceso también novedoso de que se ha ido cambiando la posición a partir de que nos escuchamos los unos a los otros. Y eso no ha sido habitual en la práctica política. Y me parece que es un avance enorme y es una gran oportunidad de valorizar este, esta forma de encarar un problema. Porque resolvimos sacar un problema y trabajar sobre él. Y lo hicimos trabajando, cruzando nuestras identidades políticas y trabajando juntos gentes que habitualmente votamos distinto. Y de un lado y del otro, de los que apoyan la aprobación del proyecto que estamos considerando y de los que la rechazan, hubo ámbitos de trabajo compartidos de distintos espacios políticos que ojalá sean una forma más abierta, generosa, integrada de enfrentar todos los problemas difíciles que tiene nuestro país para encontrar un camino en función de su desarrollo y de su progreso. Entonces me parece que estamos frente a una gran oportunidad. Yo me quedo, para mí y para mi propia convicción, con la idea de que acá este cambio se ha ido dando porque se fue entendiendo, de acá no estamos hablando de metafísica, no estamos hablando de creencias. Lo que acaba de decir el diputado del Frente Renovador me expresa absolutamente, acá cualquier persona que tenga convicciones personales y religiosas puede estar perfectamente cómodo con sus convicciones y votar por la despenalización, porque la despenalización ha sido un fracaso, no es una solución y porque miren qué notable que vamos a sacar del código penal si tenemos éxito y mañana no va a haber nadie en libertad y mañana no va a ser terminado ningún proceso judicial porque tenemos un código penal que hace 100 años que no se utiliza porque no hay gente procesada, porque no hay gente detenida y lo que estamos sacando a la gente no la vamos a sacar, ni de las cárceles ni de los tribunales, la vamos a sacar de la clandestinidad, la vamos a llevar a la gente a que tengan seguridad en el tratamiento cuando toman una decisión y de lo que estamos hablando ahora es de qué tipo de Estado queremos, no estamos hablando de metafísica, estamos hablando de política que es lo que se hace en el Congreso de la Nación. Y yo quiero llamar la atención sobre el artículo 13 porque no se entiende lo que estamos haciendo si no se pone en evidencia el propósito. Estamos tratando de que no haya más abortos en la Argentina. No somos neutros e insensibles con relación al aborto, es una tragedia, no la estamos estimulando. Por eso estamos planteando en el artículo 13 toda la gama de políticas de salud sexual, reproductiva y de educación que permiten, y reproducción responsable, que permiten ir disminuyendo el drama del aborto. Entonces, de eso se trata. Voy a proponer cuando discutamos en particular como autor de uno de los proyectos y agradeciendo que muchas de las iniciativas hayan sido incorporadas en el texto que estamos tratando, voy a proponer un cambio en el orden del articulado. Voy a proponer que este artículo 13 pase a ser artículo 3º para que no le quede a nadie duda de que el espíritu de esta Cámara y el espíritu de estos diputados es tratar de evitar los abortos, es tratar de evitar los embarazos no deseados, pero también tenemos que hacerlo desde la perspectiva del más absoluto respeto de las libertades y de las decisiones personales. Cuando se dice que estoy a favor de las dos vidas con todo respeto a los que utilizan este argumento, yo les tengo que decir que yo también, por eso desarrollamos políticas públicas para fortalecer las posibilidades de una madre de acceder a la educación, de tener salud, de atender el parto, de tener atención postparto. Por eso, defendemos las dos vidas. La trampa está en que muchos de los que dicen y que van a votar en contra de la despenalización, que están en contra de la despenalización, señor Presidente, lo hemos escuchado en este recinto, hay gente que va a votar en contra del proyecto diciendo que está en contra de la despenalización. ¿Qué existe después de eso? Después de eso es el vacío, después de eso es la clandestinidad, después de eso es la deserción del Estado de darle soporte a quien lo necesita. Y estamos discutiendo qué tipo de Estado y queremos un Estado muy fuerte y presente para prevenir los embarazos indeseados, para educar y para atender. Y queremos un Estado muy fuerte para ayudar a la persona que una vez que tomó la decisión, tenga un Estado que la acompañe. Porque la gran trampa es decir, porque la gran trampa es decir, yo apoyo las dos vidas. Y la madre y la mujer que tiene un embrión en su vientre no tiene nada que decir. Si algo aprendimos en este debate, y se lo agradezco desde las convicciones feministas a Marta Rosenberg y desde la ciencia a Alejandro Conblit, si algo aprendimos es que no existe ninguna posibilidad de maternidad sin deseo de la madre. No hay maternidad afuera del útero materno y lo que constituye una madre es el deseo de serla. ¿Qué vamos a hacer con la mujer que en un drama, en una intimidad absoluta, en el dilema de su vida, decidió interrumpir el embarazo? ¿Cómo la apoyamos el Estado? ¿Cómo la soportamos? ¿Cómo le damos una alternativa? ¿Volcando la clandestinidad o sacándole la pata de ese tutelaje? ¿Cómo vamos a hacerla? ¿La detenemos? ¿La obligamos a tener un hijo en contra de su voluntad? Señor Presidente, el Congreso de la Nación no puede obligar a ningún ser humano a hacer eso. Las mujeres del mundo y de nuestra patria no son el colectivo donde se transportan hijos no deseados. El hijo es un proyecto de una mujer que requiere el deseo de la madre. No podemos nosotros imponerle a nadie lo que es un derecho, convertirlo en una obligación forzada. Por eso, señor Presidente, y disculpe que me extienda, como autor del proyecto, usted sabe que tengo 20 minutos, no voy a reclamarlo, simplemente quiero terminar porque he dicho todo lo que he dicho con un par de minutos más. Y el par de minutos más lo quiero decir, lo quiero tomar diciendo también algunos diputados de otros partidos que me precedieron, acá hay un cambio, acá hay un espíritu de época distinto. El Congreso está atrás de una demanda de nuestra sociedad. Es una demanda con una fuerte impronta generacional, es un cambio justo que se nos está reclamando. Si queremos fortalecer la democracia, si queremos legislar para el conjunto, si queremos alejarlos de nuestras creencias para que nuestra responsabilidad como diputados legislemos para los que están con una mirada y con la otra, está dividido por mitades, no sabemos cómo sale. Vamos a legislar de una forma que no involucra al conjunto. La sociedad está dividida por mitades. No podemos partir esa decisión y alejarnos de la representación del conjunto que tiene que representar el Congreso de la Nación. Por eso, tomándonos en ese espíritu de cambio y tomando la misma impronta que me alegra que un diputado peronista haya tomado y que lo ha tomado mi compañera Brenda Austin y su discurso, que es el espíritu de la reforma universitaria, permítame terminar apelando a mis correligionarios, a los de otros partidos que se alientan en ese espíritu a 100 años de la reforma universitaria con la idea de que si esta noche nosotros discriminalizamos, si esta noche ponemos al Estado a trabajar en función de la salud, la dignidad y la libertad de las mujeres, habremos terminado con una vergüenza menos y tendremos una libertad más. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado.